¡Eh! ¡Espere! ¡Espere! ¡Apártate, chico! Mike, espere. Déjale hablar. ¿Dejarle hablar? Estoy harto de oír hablar a ese gilipollas. ¡Vamos, quítate de en medio! Tiene que oír algo, ¿vale? ¿Qué has hecho, Jesse? ¿Sabes? ¿Sabes acaso lo que has hecho? Sí, salvar su vida. Eso es. ¡Una palabra más! ¡Mike! Mike. Si lo mata, tendrá que matarme a mí. ¡Vamos! Ay, Jesse. ¡Joder! ¿Pero qué os pasa a los dos? Juro por Dios que... ¿Puedo? Oye, las diferencias entre tú y yo pueden esperar. Hay cosas más importantes que arreglar. ¿Más importantes? Las cámaras de vídeo. Gus nos grababa con cámaras en el laboratorio, en la lavandería y Dios sabe dónde más. Y cuando digo nos, te incluyo a ti. Mike. ¡Mike! Si nos grabó a todos. Yo cocinando. Usted repartiendo. Si tenía esas imágenes y la policía las encuentra antes. Eres un hijo de puta. Mike. Estarán en cinta. O en un disco duro. ¿Dónde? ¿Dónde lo guardaba? En un portátil en su despacho. En la trascienda del restaurante. Todo iba directamente allí. ¿Qué? Las llaves, capullo. Es un gesto universal para pedir las cosas. ¡F JAKE! F Cheeseylante. ¡F contar un 드러que el dinero de la vida! ¡Forgir! ¡Forgir! ¡Forgir!!! ¡Forgir! ¡Forgir! Es una estafa. Sí, sí que es importante. Amañaba la máquina para pagar dos centavos menos por el franqueo de paquetes. Y quería decirle que el servicio postal se toma esto muy en serio. Es dinero de su bolsillo y dinero de mi bolsillo. Yo esperaba... Oiga, sargento, ¿cree que podríamos trabajar juntos en esto? ¿Lo tienen allí? ¿Me lo puede decir? Sí. Sí. Gracias por su ayuda, Inspector Clark. Dave Clark, como los Dave Clark Five. Ah, que no les suenan. De acuerdo, puede llamarme a cualquier hora a este número. Sí, señor. Bien. Usted también. Gracias. Sí. Estamos jodidos. Bien. La gente suele decir, ha sido todo un placer. Pues yo no. No nos vas a decir nada del portátil. ¿Se larga? Me largo cagando leches, hijo. Y tú haz lo mismo. Solo es cuestión de tiempo. Mike, ¿dónde está ahora el portátil? ¿Qué más da? Lo tienen ellos. Fin de la historia. El APD del mando del área noroeste lo ha etiquetado, lo ha archivado y está en el sistema. Bien guardado en su sala de pruebas. De acuerdo. Ahora, ¿podrías describir el edificio? ¿Describirte? ¿Por qué no describo Fornox? ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Te pondrás leotardos negros y te colgarás de la cuerda de tender? Está lleno de policías. ¿Qué más quieres? ¿Y qué coño hago yo hablando ahora contigo? Mike, tenemos que hacer algo. Ya estoy haciendo algo. Esto se le da bien. Deje que lo intente. Oye, daría lo mismo que el portátil estuviera en la luna. Las salas de pruebas son como las cámaras de los bancos. ¿Sabes por qué? Porque hay lunáticos como tú que quieren entrar. Las salas de pruebas son como las cámaras de los bancos. Las salas de pruebas son como las cámaras de los bancos. ¡Chau!